¿Por qué no ha funcionado? Maldito Droghan. No confíes en la Inquisición. Atentos, ultramarines. Podremos con algunos ojos. ¡Amarín espacial! ¡Eso tenía que doler! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios del caos! ¿Cómo es posible? ¿Tienes huevos, amiguitos, marido espacial? ¡Inquisidor! ¡Atrás! ¡Qué heroico! ¡Drogan! Te he servido bien, Nemedon. ¡Traidor! Entiendo. Mi siervo hizo cuanto yo esperaba y más, pero nunca lo hubiera logrado sin ti, Capitán Titus. Gracias a estos valientes marines espaciales, hemos podido entrar en esta realidad. Insensato. Me sorprende ver cómo resistes a mi acción, Titus de los Ultramarines. Y la de la disformidad, lo que impresionaba muchísimo a mi siervo. ¿Crees que el inquisidor es un traidor? Pero Droghan lleva muerto desde antes de conoceros. Te estuvo utilizando mi marioneta. De carne y hueso. No soy tan fácil de morar. No soy tan fácil de morar. ¡Fiot estoy sin! ¡F No soy tan fácil. ¡Hargin 7 ¡Sidonus! ¡Por fin! ¡No! ¡No! Una fruslería hermosa que puede esconder mucho poder. Este dispositivo es un regalo de los dioses del caos. Y es la clave para mi evolución, mi ascenso a la demonicidad inmortal. Mi hueste derramará sangre humana por las estrellas. ¿Sigues resistiendo a mi acción? Solo una profunda conexión con la disformidad puede explicarlo. ¿Te unirás pronto a nosotros, hermano? ¡No! 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 ¡No!